muy buenas mis queridísimos amantes del corazón espero que estéis disfrutando del día como anoche disfrutaron los espectadores de un programa muy bonito y no lo digo porque tenga nada con esta cadena de verdad que no aunque sea de aquí pero es que realmente este programa que se llama gente maravillosa es un programa que yo no veo o sea yo en la tele no lo veo lo veo en youtube que de vez en cuando cuando me salen recomendados o yo entro en el canal a ver los vídeos me pongo a verlo y hay varios veces lo puede decir mi mujer que yo solo en la cama con el móvil llorando emocionado con los con los episodios sé que algunos sé que algunos se han montado sé que algunos se han actuado pero otros serán reales y realmente me han puesto la piel de gallina no que he estado llorando como una magdalena viendo episodios de este programa no ayer tuvieron como invitada a nuestra queridísima paz padilla que a pesar de haber pasado los últimos bueno no sabemos si podrían ser los últimos años de su vida eso solamente lo sabe ella pero si bastante duros no hace un par de años que perdió a su compañero de vida y en los últimos meses ha sido despedida de media se y a pesar de todo esto paz padilla no pierde el humor estuvo siendo entrevistada ayer en gente maravillosa y bueno estuvo hablando un poco de su libro su obra de teatro hubo momentos increíbles no en lo que ella además dice que esta obra de teatro y este libro el humor de la vida ha estado inspirado en su propia historia de amor también tuvo varias sorpresas que fueron bastante emocionantes como por ejemplo la propia aparición de su hija la influencia ana ferrer que dijo palabras como que difícil es verte rota rota de amor no rota de dolor yo lloro mucho siempre digo que salgo a la calle llorada cada día porque tengo muchos recuerdos decía a paz padilla y su hija le decía cosas preciosas como por ejemplo ni en 100 años podría agradecer lo que haces por mí esto nunca va a cambiar porque somos una ya sabéis que paz padilla y su hija son vamos una madre e hija como deberían serlo muchas que están súper unidas o sea como bien dicen en él en esta frase que menciona ana ferrer son una literalmente salen juntas baja para todas partes juntas viajan juntas o sea increíble la relación que tiene la gaditana con su hija no que pensáis ustedes en familia sé que ustedes queréis mucho a paz padilla y os encanta tenéis ganas de verla en un nuevo programa o presentando o algo por el estilo hoy teníamos la noticia de que una persona que a mí me encanta no paula echevarría le coge el relevo en con talent así que bueno hay muchos cambios en televisión últimamente pues estaré leyendo la caja de comentario os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo